Sakira podría tener que hacer frente a una causa penal por un supuesto fraude de 14,5 millones a Hacienda. La cantante podría tener que enfrentarse a una causa penal si la Fiscalía así lo decide por un supuesto fraude fiscal. No vienen momentos fáciles para Sakira en cuanto a temas legales se refiere. La Fiscalía habría decidido querellarse contra la cantante por un supuesto delito de fraude fiscal. La investigación de la agencia tributaria habría determinado que entre los años 2012 y 2014 la colombiana ya tenía fijada su residencia en España y, que, por tanto ya tendría que estar pagando los impuestos de dicho país. Lo que ha determinado esta investigación es que Sakira podría haber defraudado 14,5 millones de euros, cifra que se habría reducido bastante tras una serie de negociaciones, bajando de los 30 millones. Según ha informado el país. La Fiscalía que ha investigado el caso durante el último año ha enviado la notificación pertinente a la defensa de la cantante, por lo que en los próximos días presentará una querella ante el juez por tres delitos de fraude fiscal. Lo más destacado de la investigación es que deben saber con exactitud dónde fijó Sakira su residencia fiscal desde el año 2011 y, según la agencia tributaria, ella vivía en Barcelona. La ley determina que si un ciudadano pasa la mitad de un año más un día en España, se le debe considerar como residente en lo que respecta a los aspectos fiscales. Por eso, Hacienda explica que Sakira simuló vivir en Bahamas para evitar el pago de impuestos. La defensa de Sakira El bufete de abogados de la cantante ha enviado un contundente comunicado sobre la situación, la cantante ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias y siempre ha actuado siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas de Pricewaterhouse. Hasta 2015 Sakira nunca pasó más de 183 días en España, lo cual está comprobado, e incluso pasaba largas temporadas con sus hijos en otros países y singularmente en Estados Unidos. ¿De dónde procede la mayor parte de sus compromisos laborales? Además, añadían, su conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar. Gracias por ver el video.